Para informar de que esas imágenes que circulan de un hurto a las instalaciones de un justo y bueno en la ciudad de Barranca de Armeja no corresponden a la realidad, no es cierto, tengo el reporte de la policía que no se ha reportado ningún hurto a ningún supermercado en la ciudad, incluyendo los justos y buenos. Decirles que estamos garantizando desde la institucionalidad, Secretaría de Gobierno articulada con Policía y Ejército Nacional el cuidado de estos establecimientos para garantizar el abastecimiento dentro de los planes de normalidad que se están estableciendo de conformidad con el simulacro vigente, es decir, las personas pueden acceder a estos lugares de a una persona, abstenerse de llevar niños y adultos mayores, uno y mantener la distancia unos con otros solamente la compra y van a sus casas, por favor, esa es la orden, no se expongan a ser sancionados o a ser conducidos a la Policía Nacional.